Queda, que poco queda De nuestro amor apenas queda nada Apenas mil palabras Queda, queda Solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo queda Queda poca ternura De alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda Un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo queda No queda nada de qué hablar Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué opinar Gracias por ver el video